Shalom mis amados hermanos y bienvenidos a nuestra para Shavua a la porción de la semana eh hoy día nos toca una porción muy interesante es una porción muy mesiánica que tiene tres cosas mesiánicas pero bueno como verán por el título de verdaderamente creo que esta este eh nos ayuda también a este tiempo que es lo que estoy tratando de hacer bueno la verdad que este como vean un poco de macra entonces ha estado este bueno me dio una crisis de asma terrible la verdad que hoy usted no sabe lo que es me imagino cómo cómo habrá sido Yeshua que murió verdaderamente este con falta de aire asfixiado en el madero sin poder respirar porque en verdad es la crisis así no te entra oxígeno y no se entiega y estuve quince minutos sin poder respirar y la verdad es que este hoy no ha sido terrible así que estoy haciendo un esfuerzo la verdad este día de hoy de grabar eh como siempre me comprometo para grabar para que tengan la clase entonces prácticamente me levanto de la cama para poder hacer la clase así que este pero bueno vamos entonces a compartir nuestra pantalla como siempre para poder hacer la clase ok compartir vamos a ponerlo entonces en toda la pantalla que lo que hago para que puedan ustedes ver bien y todo es una clase muy interesante la verdad que este eh siempre pues todas mis enseñanzas este son rabínicas son de los jajamín de los sabios de israel eh que realmente cuando uno estudia con ellos realmente aprende uno todas estas cosas que por uno mismo no podríamos estudiar así que bueno para ya jucat castigados por serpientes ok como verán pues acuérdense pues esta es la historia ok pero vamos a ver un poquito de realmente este cómo cómo es que trata de verdaderamente eh las escrituras esta historia es que me voy a poner mi tacita de agua caliente que puse acá de manzanilla caliente y me voy a poner a abrir la biblia que no la había abierto ok para poder aunque creo que no hay mucho pasaje por leer sino simplemente enseñanza ok justo está en el capítulo veintiuno de este de números ok está para ya jucat empieza en el capítulo 19 donde habla de la para a tu ma la vaca roja entonces eso también es algo mesiánico después tenemos este la peña de merivá donde moshe golpeó la peña y también es eso algo mesiánico y después por último tenemos la serpiente de bronce que es lo que hace que vamos a tocar el tema del día de hoy ok así que bueno vamos a leer entonces número 21 4 entonces este dice así ok vamos a empezar el 1 para tener en contexto es decir cuando el cananeo el rey de harad que habitaba en el negev oyó que israel iba por el camino de altarín de altarín combatió contra israel y tomó cautivos de entre ellos entonces israel hizo voto hashem y dijo si en verdad entres a este pueblo en en mi mano yo destruiré por completo sus ciudades y hashem escuchó la voz de israel y le entregó el cananeo al cananeo destinándolo al exterminio a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar forma ok entonces dice y partiendo del monte jor por el camino del mar rojo para rodear la tierra de dom fueron el camino pero en el camino el ánimo del pueblo se impacientó perdieron la paciencia ok acuérdense pues tienen que ver el contexto tienen que entender lo que ha pasado anteriormente lo que ha pasado qué cosa es lo del este lo del agua que mochel dijo ustedes rebeldes y mochel le costó a este cuando no entrar a la tierra prometida en todo esto entonces ok vamos a ver aquí porque qué está pasando aquí ellos están aquí como verán ahí este ellos supuestamente tenían que estar subiendo hacia arriba para ir a conquistar la tierra de canane que lo que está ahí ahora como israel que era la tierra de canane ok ahí como están viendo el monte jor de verdad me está este pues este como un límite entre lo que es el dom y lo demás es este lesionado sin ahí y todo eso no pero ellos están que y acá dice bien claro miren lo que está diciendo el 4 partir del monte jor por el camino del mar rojo ok entonces cuál es el mar rojo a ver espero que vean mi mouse aquí lo ven moviéndose este es el jam ok el jam sub también como se llama conoce aquí este entonces ellos están bajando están bajando en vez de estar subiendo qué está pasando aquí porque están haciendo eso ok vamos a ver acá acá la misma torá tenía la razón el 21 4 dice sí acá vamos a ver lo que este ok este tema perdón este es este es el mismo el mismo verso el mismo verso que hemos leído aquí ok este como se llama en antes o sea en español pero ahora se lo voy a mostrar en hebreo dice bajisú dice mejor jajar bajisú ese es el este verbo es el lo que ellos se movían lo que los viajes que hacían qué sé yo todo eso ok entonces este viajaban como lo traducen a veces entonces dice mejor mejor es me del monte jor la men por delante del de jor o sea de jor jajar el monte y dice derech yam su ahí está al camino de yam su ok pero por qué dice la razón te la da en el beso la porque está en rojo dice lisbov es eres el dom para pasar alrededor de la tierra de don ok vaticasac nefesh haam badarej ok y este y se impacientó este las almas del pueblo la alma del pueblo ok en el camino eso que está diciendo entonces ahora sí que está pasando aquí esta es la razón que pareciera que estaban bajando pero en realidad no está bajando sino que están dando la vuelta yendo por este camino porque para eso hubiera sido muy fácil del monte jor ir de frente para tierra canán pero por razones de que sabemos que también ellos dieron vuelta con esta tierra los 40 años ok ahora que ya están camino de realmente pues esta es la tierra prometida ok porque el libro número ya casi es el final este están dando la vuelta por aquí porque porque este ellos se les prohibió pasar por el territorio de don entonces tenían miedo también de que su propio hermano porque era el hermano de ellos entonces están dando la vuelta para dar la vuelta si bob dice si bob es donde viene la palabra se vivó un sop 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 que cantamos el jánucca de los trompitos ok entonces y el verso 5 dice así entonces el pueblo habló contra el logismo y contra moisés porque nos habéis sacado de egipto para morir en el desierto pues no hay alimento ni agua y nuestra alma detesta este pan bueno para nada miren lo que contamos en el hebreo vaide vaidaber jaam vaidaber vaidaber y hablaron el pueblo be elohim o sea esto es como diciendo de elohim ube moche ok o sea en realidad la traducción sería este no es este be elohim no es como en elohim porque si no tuviera una lleva ok pero a este lo ponen porque también este de esta forma porque la palabra elohim tiene la e entonces es be elohim be elohim ube moche ahora sí como en como hay ube moche si tiene la lleva ok la que es la dos puntitos verticales entonces en realidad este como se llama este hablaron de elohim y de moche lo que está diciendo aquí ok acá acá ellos están diciendo este hablo contra ok pero esa palabra no no este no es contra sino lo interpretan así esta manera porque están hablando mal porque lo siguiente que sí es lama 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 por qué por qué por qué halitúnu 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 miren lo que dice que elitúnu nos hicieron subir dice misrayim de misrayim de egipto para que la mut para morir dice va a misbar en el desierto y el lejen porque no hay pan no hay y no hay agua y miren lo que dice la última lina que se la puse todo en rojo y nuestras almas y nuestras almas y nuestras almas detestan este pan y la palabra ya que lo que él si no me equivoco es la palabra este calal que como este como si este pan maldito está así así de duro fueron sus palabras están maldiciendo prácticamente el pan o sea porque están diciendo no tenemos pan no tenemos agua y dice que sus amas están hartos de este pan si tienen pan tienen un pan que les daba el eterno que venía del cielo el man o maná como lo conocemos y ya los días como están hastiados lo detestan y esto es el problema porque en realidad aquí es prácticamente parece ser que estas son la nueva generación la que va a entrar en la tierra prometida que viene con esto entonces qué sucede después de esto el verso 6 entonces Hashem envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucha gente de Israel ok y después ellos le dicen y el pueblo fue a Moisés dijeron hemos pecado pues este por cuanto hablamos contra Hashem y contra ti hola Hashem que quite de nosotros las serpientes y Moisés salió por el pueblo ok aquí esto bien interesante vamos a ver vamos a explicar por qué ok cuando vemos acá en el hebreo ok el castigo del eterno la fuerza que yo le guste el título castigados por la serpiente dice valle shalach valle shalach que veros shalach es donde viene la palabra apóstol los shalachim shalach el enviado así que envió Hashem Baam en el pueblo o al pueblo et hanehashim ok a las serpientes ha serafim los serafim acuérdate que los serafim son los que cuidan el cómo se llama este el trono del eterno entonces aquí son en realidad cuando pone acá serpientes venenosas bueno acá este cómo se llama este la textual si lo trajo lo trajo realmente correctamente porque lo trajo como serpientes ardientes si ustedes vengan sus libros se van a ver que le van a poner serpientes venenosas pero la palabra es ardientes ardientes serpientes que arden que al picar arden y matan miren esto dice y murieron del pueblo muchos de israel así que aquí esto es muy interesante que esta palabra se apresenta la que estoy la palabra literalmente la podemos traducir el verbo shalach cuando este el verbo es shalach ok las tres consonantes shalashim la lamed y la chet ok de donde viene shaliyah el enviado que se yo pero la tercera la yot delante de la palabra es es tercera persona futuro que es el enviaría pero como sabemos la bab que está por traducir como las dejó ir o las envió ok el eterno las envió ok volvemos a rezar el hebreo ok y envió y envió Hashem al pueblo las a las serpientes ardientes ok así que él las dejó ir cuál es que implica esto ok vamos a analizarlo y hay que poner eso siempre le digo cuando uno está leyendo las escrituras uno tiene que ponerse en el tiempo qué está pasando cómo se lea miren ubíquense pónganse cierra sus ojos y están en el desierto qué hay en el desierto ok aquí primeramente quiero que vean algo porque aquí hay una hay una historia donde se vuelve a repetir esto donde Moshe recuerda más o menos esto pero quiero que vean aquí la diferencia que hay entre estos pasajes el número 24 4 6 en el 21 4 6 en esta historia dice así los israelitas salieron del monte jor por la ruta del mar rojo que es el yamsun bordeando el territorio de dom bordeando ahí está ok este en el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Hashem y contra Moisés para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto aquí no hay pan ni agua ya estamos hartos de esta pésima comida así lo pone la NBI por eso el señor mandó contra ellos serpientes venenosas que en realidad son serpientes atiendes para que los mordieran ahí está y muchos israelitas murieron en el Deuteronomio 8 15 18 Moshe les recuerda al pueblo y les dice él te guió a través del vasto y horrible desierto esa tierra reseca y sedienta llena de serpientes venenosas nuevamente ardientes y escorpiones te dio el agua que hizo brotar de la más dura roca en el desierto te alimentó con maná comida que jamás conociendo tus antepasados así que humilló y te puso a prueba para que a fin de cuentas te fuera bien no se te ocurra pensar esta riqueza es justo mi poder y de la fuerza en mis manos recuerda señor teologín porque es ser quien te da el poder para producir esa riqueza así ha confirmado hoy su pacto que bajo juramento aviso con tus antepasados acá estamos viendo lo mismo estamos viendo serpientes desierto pan agua todo eso pero es lo lo contrario se estamos viendo aquí que él está tratando de de recordar él está diciendo que te llevó por el terrible vasto y horrible desierto donde estaba llena de serpientes ardientes y escorpiones ¿por qué? porque las serpientes son parte del desierto significa que todo el tiempo que israel anduvo por el desierto ahí estaban las serpientes pero no está para allá el eterno la soltó en otras palabras la dejó ir o las envió para que murieran los israelitas por eso está la parada ¿ok? la dejó ir o las envió esto es increíble de pensar que todos los 40 años que ellos estuvieron en el desierto y el desierto con todas estas serpientes nunca supimos de episodios que las serpientes los mordieron o que alguien murió por la serpiente ni nada pero en este episodio cuando ellos maldicen ese pan esos dicen harto este pan detestable y hablan tan mal del pan ¿ok? el eterno suelta las serpientes para que los muerdan y los maten eso es lo que quiero que entiendan serpientes ardientes ¿ok? cuando nosotros pensamos en serpientes ardientes piensen esto vamos a leer aquí Juan 6.30.35 porque ahora sí vamos a relacionarlo con el Brijajajá y con lo que puede aplicar para nosotros el día de hoy porque eso lo estoy tratando de traer en estas clases aplicadas a nuestro diario vivir al tiempo que estamos viviendo porque estamos en en los tiempos difíciles que nos ha tocado vivir y es por eso necesitamos mensaje espiritual y es lo que estoy haciendo entonces vamos a leer 6.30.35 de Yohanan donde dice así en las palabras de Yeshua entonces le dijeron ¿qué señal haces tú pues para que veamos y te crea y te creamos qué obras haces? nuestros padres comieron el manán el desierto como está escrito pan del cielo les dio a comer y Yeshua les dijo de cierto de cierto os digo no os ha dado Moisés el pan del cielo sino me mi padre da el verdadero pan del cielo porque el pan de Elohim es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo ellos le dijeron señor danos siempre este pan claro para para tener vida ¿no? Yeshua les dijo yo soy el pan de la vida el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás exactamente lo que ellos están quejando no tenemos pan no tenemos agua sin embargo agua le dio la roca la roca es otro sinónimo de Mashiach y el pan es nada más y nada menos que el que el Mashiach en sí él es ese pan que vino del cielo entonces imagínense ahora nosotros que estamos leyendo que entendemos todo esto tenemos que tener mucho pero mucho cuidado amados hermanos de de dar la vuelta de darle la espalda Mashiach de de decir de no mantenernos fieles a él en agradecimiento por la obra redentora que él hizo por nosotros porque él es el pan de vida y hacer el pan de vida también se trata es la palabra la que está inspirada por el espíritu el eterno ok porque dice no solamente de pan vivir al hombre sin toda palabra que sale la boca en Hashem así que Yeshua es no solamente esa Torah encarnada esa palabra viviente sino también es la palabra y la la persona que da vida al mundo al que cree en él entonces ahora sí vamos a entender vamos a ir a Lucas 10 19 miren lo que dice acá Yeshua Lucas 10 19 dice así aquí os doy potestad de hoyar serpientes y escorpiones y el poder del enemigo y nada os dañará miren lo que dice Yeshua nuevamente les doy potestad de hoyar hoyar es aplastarla lo mismo que él va a hacer un día al final de los tiempos aplastar la cabeza de serpiente como estaba en el pre evangelio en Génesis 3 ok nos ha dado ese poder dice serpientes y escorpiones casualmente lo que están viendo acá en el desierto porque el desierto Midbar es la prueba de palabra pues tanto sabes de palabra mientras cada más palabra sepas la pared eterno la tengas absorbida y la comas y te alimentes este pan de vida es que vas a tener ese poder para luchar contra quién no solamente serpientes y escorpiones sino que es el poder enemigo y nada os doñará entonces aquí Yeshua que está diciendo literalmente que esas serpientes y ese enemigo creo que aquí ya se acaba así vamos a sacar de acá todo esto esa serpiente o sea esas serpientes entonces ahora qué cosa representa representa el enemigo amados hermanos porque sabemos que el diablo esa serpiente la serpiente antigua entonces ahora estamos entendiendo de verdaderamente acuérdense que la tora tiene los cinco niveles de interpretación el pueblo que cosa es maldijo se quejó en el camino en el desierto nosotros estamos en este camino estamos en el midbar porque estamos en este camino donde estamos aprendiendo la palabra por eso que no es casualidad que la palabra este midbar tenga la raíz de davar que es palabra y tenemos que tener en cuenta de verdaderamente de verdad de verdad de verdad de verdad tener en cuenta la obra redentora nuestra machia porque si nosotros nos olvidamos de eso nos olvidamos que es el pan de vida y agua como dijo también todo el que tenga sed venga a mí y ríos de agua fluirán dentro de él entonces estamos conectando esto está para allá con esta palabra de machia y entender amados hermanos entender que sin las palabras del pacto porque moshe cuando está diciendo este en en deuteronomio 8 si nosotros vamos a regresar a deuteronomio 8 ok porque no lo leímos todo del principio eso por eso le digo es increíble este poder este ver todos estos contextos que a veces pasamos tanto por algo alto y no entendemos ok mira acá dice sí cómo empieza el capítulo 8 donde leímos estos pasajes cuidaréis de cumplir todo el mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y os multipliquéis y entréis a poseer la tierra que ayer prometió con juramento a vuestros padres y le dice recordarás de todo el camino y te viene todo eso y todo eso y le dice el verso 3 ahí viene por eso te afligió te dejó padecer hambre para sustentarte con el maná que no conocían ni tus padres habían conocido para hacerte saber que no sólo el pan vive el hombre sino que el hombre vivirá de todo lo que sale de la boca y le dice tu vestido no se envejeció tus sandales tatatata y todo esto y cuando tengas todo acuérdate que el basto desierto que te llevó por y nosotros estamos en ese desierto donde el enemigo anda rugiendo como un león rugiendo tratando de ver a quién puede devorar pero nosotros a través del pacto de estar en el pacto a través de conocer la torá a través de guardar los mandamientos a través de estar en sus cintas divinas tenemos a potestad que nos ha dado contra el enemigo para oiarlo el enemigo no tiene poder no nos puede tocar porque esa torá es una es un guardián no guarda a nosotros es que no guarda es lo que hace y piensa en esto porque tiene que ver con porque porque la torá pusiera este serpientes ardientes que mataban al pueblo porque amados hermanos si nosotros no estamos en el pacto si no nos guardamos en el pacto qué cosa vamos a hacer nos vamos a ir con la serpiente al fuego ardiente el fuego eterno donde el gusano muere todo lo que dijo joshua sobre el infierno entonces ahora entienden porque en el apocalipsis dice y fue lanzado al lado del fuego la serpiente ese los falsos profetas y todo eso y toda la gente que no estaba escrita en el libro de la vida o el libro de la vida del cordero así que amados hermanos esto es lo que nosotros tenemos que entender en estos tiempos que nos toca vivir es ahora cuando tenemos que apretarnos más y verdaderamente crecer cada día más en el estudio de la torá porque la torá no es para leerla la mucha gente lee todos los años la para allá la lea y cumple con leerla pero no profundiza las palabras no escudriña no capta el mensaje nosotros tenemos que entender que esta palabra es el aliento del ojín que da vida al hombre por eso que yo digo te doy escoger vida y bendición muerte maldición y si nosotros estamos alimentados de ese pan de vida tenemos vida y bendición porque el aliento del ruach el ojín está en nosotros porque él habló hizo todo con el ruach entonces ahora están entendiendo tenemos que tener cuidado de no ser que muertos por las serpientes porque verdaderamente la serpiente anda atrás de nosotros pero si nosotros obedecemos nosotros guardamos el eterno no va a envidiar no va a soltar a la serpiente a los demonios a los espíritus malvados a que nos toque nos haga daño porque no tendría razón por qué hacerlo porque guardamos pacto y esa es la razón del por qué guardamos el pacto y ahora están entendiendo entonces por eso les digo no solamente es lo literal lo que entendemos cuando leemos los pasajes o los parashot tenemos que entender captar el mensaje profético el mensaje de verdaderamente escondido la pista todo lo que nos da esta preciosa torá que verdaderamente siempre nos va a llevar a más allá así que además hermanos de verdad espero pues que hayan disfrutado y verdaderamente me disculpan la cara lavadita más pero bueno pues es natural ok pero siempre me gusta ponerme un poquito bonita para hacerle los vídeos para que bueno pues un poquito pertenciosa como todas las mujeres somos pero en realidad como le digo hoy día de la cama estoy levantada y dije no pensé que iba a grabar y al final dije bueno voy a hacer un esfuerzo voy a grabar porque me gusta siempre estar al día y verdaderamente este tener ya para allá para que todos los viernes puedan subir y ustedes puedan aprender algo nuevo porque verdaderamente estas son cosas así que como siempre ahora les pido más que nunca que verdaderamente no dejen de orar por mi salud que verdaderamente esta es una crisis terrible pero es que este clima de este país no me hace muy bien que digamos el clima se respira 100% humedad y a personas asmáticas es terrible así que verdaderamente vamos a ver qué puede hacer al respecto ya les contaremos adelante pero bueno la real es eso así que manténganme siempre en oración y este por favor los que puedan apoyar nuestro ministerio háganlo realmente sean recíprocos a lo que ustedes son bendecidos y como siempre les pido también la forma que nos pueden ayudar es compartir los vídeos así que será hasta la próxima que tengan un bendecido shabbat shalom shalom alejen